¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Día 3 o grabación número 3 desde este Mi Happy Place vacacional. Os voy a enseñar algunas vistas que tengo desde aquí y que podéis ver con la webcam, la TrustCam. Bueno, hay algo que quiero comentaros aquí que me ha parecido curioso cuando menos. Yo sé que el tema que voy a hablar es polémico y voy a hablar con muchísimo cuidado. Ya sabéis cuál es mi posición sobre muchos temas. Ya sabéis cuál es mi posición sobre el tema de la inmigración. Soy una persona que está a favor de la inmigración. Creo en el derecho de asilo. Creo que un país tiene derecho a controlar sus fronteras, a decidir quién entra y quién no entra. Pero también creo que desde la Unión Europea lo estamos haciendo mal. Ya habéis visto los resultados de las últimas elecciones en Bélgica, donde van a tomar medidas sumamente drásticas en contra de cierto tipo de inmigración que está creando altos problemas. En España ya es un hecho que más de tres cuartas partes de los delitos los cometen personas con nacionalidad, es decir, no nativos españoles. Yo sé que esto para muchos es racismo, pero los datos no son racismo. Los datos simplemente son datos. Hay un tipo de inmigración y en España hemos tenido, tenemos la suerte de tener un tipo de inmigración que es una inmigración de la parte hispanohablante de América que culturalmente son enormemente parecidos a nosotros. Bueno, enormemente parecidos no, son hermanos nuestros. Culturalmente son de una cultura cristiana o de origen cristiano. Aparte están emparentados por nosotros porque son descendientes de los españoles que salieron de aquí y que hicieron su vida ahí y formaron grandes países y grandes naciones. Ese tipo de inmigración es un tipo de inmigración que tiene núcleos familiares fuertes y son gente que quieren vivir tranquilos, trabajar, se integran perfectamente, se casan con nosotros. Es decir, verás matrimonios mixtos. Es que ni siquiera tiene sentido la palabra mixto porque vemos gente de América casada con españoles y españolas casadas con gente de ahí y, bueno, la integración es buena. Es muy buena porque culturalmente no hay barreras. Pero hay otro tipo de inmigración donde hay una parte religiosa muy importante, una identidad religiosa muy diferente, con unas normas y una forma de vida y una cosmovisión completamente diferente. Y ahora mismo en Europa está habiendo un terremoto porque dentro del seno de la Unión Europea están saliendo países con partidos conservadores que están a favor del control de fronteras y que están reaccionando, algunos dirían, sobre reaccionando a estos problemas que este tipo de inmigración está creando. Quiero que veáis algunas noticias recientes que estamos viendo aquí hoy. Bueno, vamos a cambiar y espero que no me falle OBS. Bueno, esta es una noticia muy reciente de hoy. Os podéis imaginar cuándo estoy grabando. Cinco heridos, entre ellos tres niños, por un apuñalamiento múltiple en Dublín. Las fuerzas de seguridad han acordado, bueno, han acordonado, me imagino que querría decir estos pecarios, esto ha corrido en Irlanda, en el centro de Dublín. Ataque con arma blanca. En principio no se contempla que se trate de un ataque terrorista. Bueno, quizás sea pronto para decir que sea un ataque terrorista, pero ya sabéis que las autoridades no quieren no quieren alertar a la gente y bueno, es correcto que hasta que la investigación no se realice no digamos que hay un ataque terrorista. Pero ya hemos tenido, ya hemos tenido aquí en Europa, hemos tenido ataques de este tipo, apuñalamientos y apuñalamientos en guarderías. No uno ni dos. Hemos tenido muchos apuñalamientos de ese tipo. Sigamos con las noticias. Acompáñadme con las noticias. Vamos a ir aquí. Bueno, el número de inmigrantes muertos o desaparecidos supera las cifras. Esto. Tiempos de cambio, dice Orbán. La amenaza neerlandesa, el huracán Wilder, sacude a la Unión Europea en el peor momento posible. La Unión Europea está en peligro de muerte interna y externa. Putin está ganando su apuesta, advierte el eurodiputado francés Rafael Glucksmann. De los, obviamente, de los socialdemócratas. Bueno, hablan de la Unión Europea, de, bueno, básicamente lo resumo. Partidos conservadores extremadamente críticos con la inmigración, extremadamente críticos con la inmigración islámica y extremadamente preocupados por el aumento de criminalidad en muchas ciudades de la Unión Europea. ¿Por qué la gente vota a estos... ¿Por qué la gente vota a estos partidos? Pues vota a estos partidos porque muchos barrios de muchas ciudades de la UE se han vuelto poco seguros. Europa es un continente donde no hemos tenido la criminalidad que podía haber en otros países. Esto ocurrió en esa Eurocopa en Francia. ¿Os acordáis cuando... Bueno, no sé si fue una Eurocopa porque como sabéis que a mí el fútbol no me interesa. Pues fue una especie de Eurocopa donde se celebró un partido en un barrio en Francia en París y hubo problemas gravísimos. Hubo familias que fueron a disfrutar del fútbol y se encontraron con pandillas de criminales que les extorsionaban, chicas que eran tocadas sin su consentimiento y gente que simplemente tenían que pagar sobornos para garantizar que no le iba a pasar nada a su coche o gente que tuvieron problemas para entrar en el estadio. Lo que está ocurriendo en la UE es grave y lo que está ocurriendo es que, no sé por qué razón, la UE está abriendo sus fronteras a este tipo de inmigración. Lo que os voy a contar es algo que estoy viendo aquí, en el lugar donde estoy. Estoy en una zona costera disfrutando de los precios de la temporada baja y disfrutando de unos días de descanso. Cuando veáis este vídeo ya estaré en Madrid porque estos vídeos los paso. Bueno, pues básicamente estoy disfrutando de lo que es la playa y de unos días de tranquilidad y descanso. Y nos hemos encontrado con una situación en la que hemos visto un gran número de inmigrantes subsaharianos de unos 20 años. No se están metiendo con nadie, no están haciendo nada, no están creando problemas en absoluto. Eso que quede claro. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Es que tenemos muchísima gente, es decir, ves pistas de baloncesto llenas de estos chavales, ves a estos chavales vagando sin rumbo, sin nada que hacer, por las calles, por la playa. Y tú piensas, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Al principio te inquietas porque no sabes qué es lo que está corriendo. Pero cuando ya llevas unos días ves que aparentemente no hay problemas. Bueno, sabéis que en Canarias ha habido una grave crisis migratoria y el gobierno, pues, estos inmigrantes, en lugar de deportarlos, lo que hace es que los está distribuyendo por España. Pero mirad lo que ocurre. ¿Cómo está funcionando? Y esto lo estoy viendo yo aquí ahora. No me lo están contando. Lo estoy viendo yo aquí ahora. Lo que yo veo es que estos inmigrantes los traen aquí a la playa, los meten en un hotel, en una zona, esta es una zona hotelera con muchas zonas hoteleras de playa con hoteles para turistas y hay un hotel entero donde los han metido. Los están tratando bien, con dignidad, les dan de comer. Me imagino que Cruz Roja pues está atendiendo a los heridos que hubiera. Son todos jóvenes. Son todos jóvenes chavales de 20 años. ¿Están controlados? No. No están controlados. Y este es el punto central de lo que quiero compartir con vosotros. Estos chicos tienen libertad de movimiento. Es decir, están yendo para acá y para allá y se ve que cuando toca comer o toca desayunar o toca cenar pues vuelven al hotel para comer y demás. Pero si uno de estos chicos que vemos caminando por las calles pues, no sé, quiere coger un autobús e irse a Francia a visitar a sus familiares, pues puedo hacerlo porque no tiene ninguna restricción de movimiento. y algunos dirán bueno, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? O sea, tú entras en un país no saben quién eres si tienes antecedentes penales y no solo te dejan entrar sino que luego te llevan a de las islas te llevan a para aliviar la presión que están sufriendo las islas te lo llevan a la península y en la península te pierdes la pista. ¿Qué van a hacer? Son mayores de edad internarlos en centros de menores no son menores son mayores de edad ¿saben quiénes son? No, no saben quiénes son tienen pasaportes algunos tiran sus pasaportes al mar para dificultar la repatriación y la deportación y lo que yo me pregunto es ¿por qué un país abre sus fronteras no controla quién entra en sus fronteras y luego cuando ocurren cosas que están pasando en el norte de Europa pues la gente termina votando a partidos muy conservadores algunos dirían de extrema derecha bueno de extrema derecha que hoy en día cualquier cosa es extrema derecha yo no entiendo lo que está ocurriendo no entiendo por qué está ocurriendo esto es decir ¿cuáles son los criterios de los burócratas? es decir de la gente que gobierna nuestras vidas que es el Parlamento Europeo ¿por qué hemos abierto nuestras fronteras y aquí están entrando un continente entero? no entran más porque el viaje es caro pero no sabemos quién entra no sabemos cuál es su grado de fanatización si están radicalizados no sabemos sus antecedentes penales ¿y qué hacemos? ¿les damos la nacionalidad? ¿por qué? quiero decir yo entiendo que haya procesos de asilo pero esto es un descontrol y esto es una mala gestión y estoy seguro que muchos dirían converso eso es racista eso es yo no soy racista yo estoy a favor de la inmigración pero creo que un país tiene el derecho de controlar sus fronteras y yo creo que un país tiene el derecho de exigir la integración de los visitantes hace poco veía vídeos en tiktok de gente que estaba en Estonia y estaba españoles en Estonia diciendo mirad hay cosas que no entiendo de Estonia que no me gustan pero no en mi país y me tengo que amoldar a él no me queda más remedio es lo correcto es decir si yo estoy trabajando en este país ¿debo de cumplir las normas y las costumbres de este país? así debe de ser y casi que me alegro que España sea un país con un 22% de paro España sea un país donde no haya tantas ayudas como en otros países lo que yo me pregunto es cuando cuando en Alemania empiecen las expulsiones cuando en todo el norte de Europa en Holanda en Bélgica empiecen las deportaciones ¿qué van a hacer? ¿los van a traer a España? ¿los van a repatriar a sus países? ¿los van a mandar a otros países? ¿se van a pasar el problema unos a otros? no lo sé pero creo que esto es algo en el que nuestros gobernantes tendrían que hacer algo y tener soluciones justas tampoco la solución es criminalizarlos a todos no creo que debamos ser injustos considerar que todos son criminales no, no todos son criminales seguro que muchos chavales de estos son gente que quieren un país mejor pero pero ya hemos visto por zonas enteras de Francia que no se consideran franceses y ya son nacidos aquí ¿cuál es el plan para integrarlos de forma eficiente? ¿qué vamos a hacer con todos los miles que llegan cada día a nuestras costas? tenemos un problema migratorio de primera magnitud y aquí la noticia no es si Pedro Sánchez nombra ministros o qué la noticia es que vamos a hacer cuando en nuestras ciudades tenemos montones de gente desempleada sin residencia legal y que no sabemos quiénes son ¿qué estamos haciendo para solucionar esto? debe ser una pregunta y esto no se trata de ser de extrema derecha hay que ser justos con todos hay que acoger sí pero también hay que tener cierta cabeza el buenismo sin criterio ha llevado a algunos países a grandes problemas sociales y esperemos que esto no pase aquí aunque ya hay algunas ciudades de España donde está ocurriendo